Sí, todo lo que puedo, cada vez que veo a un doctor le digo estirame en algún lado. No es cierto. ¿Cómo bien? Hago ejercicio y entonces el truco más grande, mayor de todo, consiguete una esposa más jovencita que tú, que te dé colágeno y muchas cosas importantes. Yo me quité un tumorcito que tenía acá, pero me cortaron nervios. Entonces ahora levanto una ceja más que la otra y no sé qué cosa. Antes no, entonces parece que... Y te dicen que te pusieron mal el voto. Y la gente me dice eso, que me pusieron mal el voto. Sí, nosotros le escribimos todo el tiempo. Lo que pasa es que todavía no nos han mandado respuestas, pero nosotros le escribimos. No, no es que no me anime. Lo que pasa es que siempre que lo tenemos en planes viene un proyecto como ahora este que estuvimos en Turquía, haciendo nuestro primer show juntos, enamorándonos la isla. Entonces cuando tengamos una oportunidad, sí, tenemos ganas de ser papás. Yo creo que las mujeres sí, ahora tenemos muchas prioridades de nuestra carrera y todo, pero no hay que hacer eso a un lado y tampoco hay que confiarnos porque después puede ser tarde, ¿no? Entonces sí, no lo he hecho, pero yo creo que ya no va a ser necesario porque ya nos tenemos que apurar, porque ya toca. Bueno, si hacen bien su matemática, saben que ella gana mucho más que yo, así que ella es mi sugar. No, yo no escucho críticas de las cosas personales, no les hago caso en lo absoluto. Lo importante es lo que yo siento, lo que ella siente y eso es todo. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video.